que pues yo no sé que tantos balones haya detenido, cuidado, la tiene aquí Funes Mori, balón afuera ¿Qué pasó? Esperaba Funes Mori que le marcaran algo, no sé Carina, porque teníamos muy muy abrigada ahí en el medio tiempo, atención, Dubán ya ganó Dubán ya ganó el servicio, la pelota, no puede ser concluida, le cae a la que habitualmente es la chueca para Rogelio Funes Mori, la pelota desviada, pero ahí está el espacio para Dubán, feliz Sí, una oportunidad que podríamos ya catalogar como bastante clara, después del muy buen desborde de Dubán Mergara del colombiano y es cierto, le queda un tanto incómodo porque le vota antes, pero bueno, es Funes Mori El centro, sin embargo aparece correctamente el Mochis, jugando valiente a primer palo Orlando Robles, gracias, vamos a la final, Bravos Servicio buscando a Dorland Pavón, ya ganó en velocidad Vete Servicio, la barrida oportunísima, todavía Funes Mori, el remate con la cabeza Increíble lo que se acaba de perder Rogelio Funes Mori Le está reclamando al árbitro que era, tiro de esquina por lo menos Me parece que el árbitro tiene razón y estaba muy cerca Pero Rogelio Funes Mori se confía, espera que baje la pelota Llegaba un bravo para incomodar en el salto Y no puede hacer un buen contacto Ven el recuerdito que trae ahí en la rodilla, arriba de la rodilla Enrique Palos Un rayón auténticamente, pero qué oportunidad acaba de perder Funes Mori Increíble, increíble lo de Funes Mori La midió, la tenía ahí en la frente Aparece de forma fantásmica ¡Gracias! ¡Gracias!